Tengo mucho rato descendo de tu cuerpo Lo que no quisiera es que durara más tiempo Yo me duermo solo y solito me despierto Quédate un rato más, un ratico más Baby don't go, baby don't say Un ratico al lado de tu parte más pura Yo necesito ayuda, quítame esta locura So baby don't go, don't say Un ratico al lado de tu parte más pura Yo necesito ayuda, quítame esta locura Se que me contradigo va al decir que no podemos Porque temo y te busco al saber que no nos veremos Trato de ser maduro y que no nos dañemos Pero me he vuelto un condito y mi noche si te vas me quemo Me quedo sin opciones al verte desnuda Y soy quien te quita la ropa en mi lujuria que estaruda La conciencia me falta, la locura me escuda Y aunque soy mi propio Dios también soy mi propio juda Quiero que te vayas y te alegres Pero no quiero que esto acabe y que me dejes Es como querer el cielo admirando el fuego Es irónico, nadie pierde ni gana en este juego Me hago de la pista gorda cuando vuelve Aunque sé que así nada se resuelve Quiero creer que el amor vive aunque sea un minuto Quiero conservar mi fe aunque ya estés de luto Estoy que salgo corriendo a buscarte Pero tengo miedo que al final del camino llegue a encontrarte Sé que estás allí para esperarme, perdón por apartarte Pero si te quedas más puedo dañarte Y no quiero jugar con mi tranquilidad Quiero seguir tranquilo lejos de tu rumbo Viéndote de lejos disfrutando de estas melodías mías So baby don't go Baby don't see Un ratico al lado de tu parte más pura Yo necesito ayuda, quítame esta locura So baby don't go Don't see Un ratico al lado de tu parte más pura Yo necesito ayuda, quítame esta locura Ojalá pudiera amarte sin que opine Dejarte que decida y que por suerte atine Y antes de un final tengas claro los fines Que las pelis de terror sean solo en el cine Estoy envuelto en un vicio y no quiero rejar Voy de frente al precipicio solo un paso más Y saber si es el vacío el que me entregara la paz O simplemente ya no hay guarda atrás No quiero buscar otra, no me acostumbro a hogar la soledad Quiero tus piernas como un cinturón de seguridad En cada noche, en cada sueño, en cada oscuridad Solo que no sé hacerlo sin perder la estabilidad De tantas pesadillas, ahora mi sueño es ligero Siento que ni yo me entiendo, no sé ni qué coño quiero Me fixo si te tengo, me condeno si te espero Contigo no porque matas, sin ti no porque me muero Tengo mucho rato descendo de tu cuerpo Lo que no quisiera es que durara más tiempo Yo me duermo solo y solito me despierto Quédate un rato más, un ratico más Baby don't go, baby don't say Un ratico al lado de tu parte más pura Yo necesito ayuda, quítame esta locura So baby don't go, don't say Un ratico al lado de tu parte más pura Yo necesito ayuda, quítame esta locura Woh Woh Gracias por ver el video.